Aproximadamente unos 10 accidentes de tránsito se han suscitado en toda la provincia en estos últimos días. Situación que preocupa a las autoridades, a la policía y a la población en general, incluso a quienes se encargan de la formación de choferes profesionales. Esto piensa el profesor Augusto Zavala, director de la Escuela de Conducción Domingo Álava Cadena. No hay cómo entender qué es lo que está pasando. Todos hemos colaborado, hemos ayudado, hemos dado nuestros mensajes, nuestros criterios, hemos hecho las campañas de educación vial. Yo veo que por todos los medios de comunicación están recalcando de que tenemos que ser respetuosos de las señales de tránsito, que tenemos que conducir a defensiva, que no el alcohol cuando conduzcamos, no el celular cuando estamos conduciendo, que respetemos los límites de velocidad en las carreteras o dentro de la ciudad. Pero viene la incógnita. ¿Cómo hacemos entender a nuestros compañeros conductores, profesionales, no profesionales, y a los señores motociclistas? Decíamos que esta es la tarea de todos. La educación vial es una tarea de todos. Y últimamente está cobrando fuerza de que tenemos que iniciar la educación vial con nuestros niños, con nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque estamos conscientes que la mayoría, la mayoría nos cogió esto de las vías asfaltadas, estamos ya viejos. Nosotros no tuvimos de jóvenes la experiencia, lo que es una vía asfaltada, una vía rápida. No tuvimos también mayor experiencia en lo que es la congestión vehicular. Usted ha visto cómo ha aumentado el parque automotor aquí en Macas. Y no es solo en Macas, es en todos los cantones, en todos los pueblos. Entonces, esto hace que tengamos que cambiar nuestro mensaje. Yo estuve anoche con los alumnos de la escuela de conducción, de la sección diurna, hablando estas cosas. Pero de otra forma, ¿no? En forma didáctica, con palabras más comprensibles. Es decir, que el conductor profesional tiene que cambiar de actitud. ¿Por qué? Porque todos sabemos las leyes del tránsito. Todos hemos pasado por una escuela. Pero, ¿qué pasa? Que el momento que estamos en un vehículo, parece que nos olvidamos. Y por eso que hay tantos accidentes, no entendemos ya. Yo digo, si es una vía rápida. Pero si voy a una velocidad normal, yo puedo manejar mi vehículo. Si manejo con precaución, puedo manejar mi vehículo. Yo he sufrido dos accidentes últimamente. Uno, un compañero taxista que a toda velocidad, con los tragos, me chocó. Otro hace días, parado para entrar a la principal, viene otro día atrás y ¡boom! Vea. Entonces digo, ¿qué está pasando? Mientras justamente no fueron... No fueron mayores, pero... ¿Qué está pasando? Entonces, aquí creo que hay que retomar la situación también del control. Comenzar preguntándonos quién tiene la competencia del control. Si es el municipio o es la policía. Porque a veces estamos solamente viendo tal vez algún documento, pero no controlamos en las carreteras, no controlamos aquí dentro de la ciudad. Yo escuchaba días atrás unos comentarios, lo que pasa en nuestro Macas. Nuestro Macas tiene la situación de las calles longitudinales, son tres o cuatro. ¿Es un problema eso? Los demás cantones también. Hay los problemas, las dificultades. Hemos escuchado que pasó en Guadalquiza, pasó en Limón, pasó en Zucuba, pasó aquí, pasó en Sevilla, Don Bosco, otros accidentes. Entonces, bueno, ¿qué? La solución sería comenzar con nuestros niños y nuestros jóvenes, educación vial. Acá nuestro compromiso en la escuela. Así no les gusta, digo a mis jóvenes. Entonces, cada semana estamos en lo mismo, respetar las señales de tránsito. Por Dios, le digo, por Dios, no el alcohol. Eso tiene que ya quitarse de la mente de un chofer. Si soy el conductor, estoy trabajando o no estoy trabajando, pero si voy a conducir un vehículo, no el alcohol. El exceso de velocidad, ¿qué gano es llegando a un lugar con cinco o diez minutos más rápido, pudiendo mi vida y los que me acompañan, asegurarle por qué? Yendo a una velocidad normal. Y también a ustedes, los medios de comunicación. Yo creo que tenemos que unirnos todos en campañas de educación vial. Para llegar a mayor gente, ¿no? Ustedes tienen la ventaja de que los mensajes de ustedes, en algunos medios de comunicación, ya escucho, comienzan un programa, comienzan el día, a ver, por favor, dice, a ver, conduzca con precaución. Está lloviendo, no el exceso de velocidad, dice. O revise su vehículo antes de salir de viaje, salir al trabajo. Entonces, todos esos mensajes, al final, quizás algo debe quedar en la mente de nuestros compañeros. Y la situación, otra que nos preocupa a todos, es la situación de los motociclistas. Todas las veces que tengo la oportunidad de intervenir en los medios de comunicación, la pregunta es, ¿quién controla a ellos? A ver, porque aquí, sin temor a equivocarme, sin temor a equivocarme, dentro de la provincia, de toda la provincia, yo pienso que hay un 80% de motociclistas que no tienen matrícula, que no tienen, el conductor no está preparado, no tiene, digamos, la preparación, no ha hecho el curso para capacitarse, no sabe las leyes del tránsito. Y vemos a cada rato, a cada instante, ¿no? Casi en la mayor parte de los accidentes hay una moto. Entonces, ¿esto hace qué? Tal vez tengamos que retomar. Tal vez aquí habrá que conversar también con la organización que le da las licencias para las motos. También con los comerciantes que venden las motos y no dan la matrícula. La ley creo que es clara. Para que salga un carro o una motocicleta debe de estar matriculada. Pero no hay ni la matrícula, ni la revisión, ni la licencia, no hay nada. Entonces, yo pienso que aquí es una tarea de todos. Definir las competencias, el municipio o la policía, pero alguien tiene que ayudarnos a controlar esta situación. A pesar de las lógicas preocupaciones por los accidentes, el sindicato de choferes de Morona, Santiago, se apresta a celebrar los 50 años de vida con una llamativa agenda de eventos, informó Augusto Zavala. Estamos preparando ya este acontecimiento que es para nosotros, esta celebración de los 50 años. Y comenzamos el día viernes 19. El viernes 19 de este mes, de julio, tenemos a las 6 de la tarde un pregón por las calles de nuestra ciudad. Vamos ahí a desfilar con nuestros alumnos de la escuela, con nuestros socios, nuestras esposas, y también los compañeros con un desfile motorizado. Y terminamos acá en el coliseo de las piscinas, en el espacio cubierto de las piscinas, que gentilmente el señor alcalde nos ha cedido, una noche cultural. Ahí vamos a tener algunas danzas que nos están colaborando en el Consejo Provincial, en el municipio del Cantón Morona, la Casa de la Cultura, las Bacabeas. Entonces, y también un poquito de música, unos artistas locales que van a deleitarnos con lo que ellos saben hacer, la música, la canción, por estos 50 años. Esto es el día viernes 19. El día 20, internamente acá en nuestro sindicato, vamos a reunir toda la familia del sindicato para los Juegos Populares. El día 20, a partir de las 2 de la tarde, estoy invitando a todos los socios, a las esposas, a los familiares, para que disfrutas de los Juegos. hablemos de un Juego de Campeonatos de 40, un Campeonato de Villa, un Campeonato de Juegos Tradicionales que tenemos aquí en nuestro medio. A veces recordamos aquellos tiempos, ya que en mi sindicato hay bastante gente que ya estamos, hemos pasado los 60 años. Entonces yo creo que sabemos de memoria estos Juegos. También jugar un bingo, pero el asunto es integrarlos. Compartir. El día 27 de julio, tengo la coronación de nuestra reina. Tenemos ya elegido a la reina y el día 27 por la noche vamos a ver un acto social, solemne, importante, una fiesta de gala en la que vamos a coronar a nuestra reina allá en la calle. El día primero de agosto, que es jueves, el día propio de nuestros 50 años, vamos a dar una nación de gracias también a Taita Dios. Y vamos, estoy invitando a la Catedral para ahí ser periodistas de la fiesta jurada y dar gracias a Mamita Virgen a Taita Dios por estos 50 años de vida, ¿no? Que el sindicato está cumpliendo, son 50 años de servicio a la comunidad. Sin olvidarnos que nuestra organización es sin fines de educación. Y el día 3 de agosto, el día propio, a las 9 de la mañana tenemos una exposición fotográfica, a las 10 y media tenemos una revelación de unas placas para recordar a los socios fundadores, a los socios actuales, a las 11 de la mañana una sesión solemne con todas las autoridades que hemos invitado, con todos los socios, las esposas, los trabajadores, empleados, colaboradores. A la 1 de la tarde tenemos un almuercito que brindamos a las autoridades, a los socios y a las 7 y media de la noche vamos a tener un festejo popular. Aquí en el local de las piscinas, en el despacho cubierto, hemos contratado una orquesta. ¿Para qué? Para disfrutar, digamos, y conmemorar como es debido estos 50 años. O sea, quiero invitar a los amigos, a los vecinos, a los choferes profesionales, no profesionales, a unirnos a este regocijo del sindicato de choferes disfrutando de esta orquesta el día 3 de agosto. Miguel Alfonso Parra Exprésate, Morona Santiago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!